Acá, batao, acá, batao, acá, batao, acá Este es un saludo para todos mis fans El próximo pulpo será ¿Qué quieres de cumpleaños? Yo quiero No, pero de verdad si te regalan ese cumpleaños Si me regalan uno de estos no hay problema Él está muy contento que le regalen un aparato de estos para montar